Pues buenas tardes a todos, soy Traxums, bienvenidos a un nuevo video, en el caso de hoy vamos a hablar del nuevo diario de desarrollo de Europa en el Series 4, pero quería comenzar agradeciendo, como no, a la gente que apoya económicamente al canal, ahí estáis, vamos a hacer esto en principio a partir de ahora en todos los videos, así que bueno, pues ya sabéis, si queréis aparecer y apoyar al canal, pues podéis hacerlo pues siendo miembros en YouTube o suscribiéndonos en Twitch, que en este caso pues sí que soléis optar a sorteos y tal, aunque ahora mismo no estamos haciendo miembros, ¿no? Vamos con el diario de desarrollo de Europa en el Series 4, de hoy bastante, bastante breve, lo cual sinceramente creo que es una buena noticia, porque ya van siendo cositas pues más pequeñas, más reducidas, que probablemente puedan indicar que el desarrollo del DLC ya está muy avanzado, ya que no tienen tantas cosas que enseñar, de hecho todo lo grande pues ya está enseñado, lo cual es una gran noticia. En fin, como es muy breve, no vamos a dilatarnos mucho más en explicaciones previas y vamos a explicar directamente que es todo lo que han anunciado hoy. Lo primero es que han reworkado un poco cómo funciona el sistema de reformas, el cambiar una reforma ya no nos va a costar corrupción, me parece perfecto, o sea, era maldita mente horrible conseguir 10 de corrupción por cambiar una reforma, es carísimo, mantener tanta corrupción y era durísimo quitársela de encima, así que una gran noticia por ahí, y diréis, bueno, y ahora que nos costará, en vez de costarnos corrupción cambiar una reforma, nos reseteará todo el progreso que ya hemos hecho hacia la siguiente reforma, ¿vale? Bueno, yo no lo he entendido bien porque dice como que cambia el nivel del progreso a uno que ya ha escogido, así que yo entiendo eso que ya se resetea, ¿vale? Pero creo que no está, o no muy bien escrito o no entiendo yo del todo bien qué significa, si alguien lo puede aclarar eso en los comentarios pues estaría genial, porque yo lo que entiendo es que se resetea al punto cero, ¿vale? Al punto cero del progreso disponible. Vale, otra cosa que estamos viendo aquí es una novedad, la de posibilidad de expandir la administración, y esto se debe a que quieren ofrecer a los países cierto nivel de elección extra, ¿vale? Digamos que tú si reformabas el gobierno, si tomabas una reforma, era como hacer más complejo la estructura de tu estado, por así decirlo, y esto no casaba del todo bien con estados que se estaban expandiendo mucho, así que para tratar de integrar un poco mecánicas nuevas como la capacidad del gobierno, lo que han hecho es que nos dan ahora a elegir, ¿vale? Si queremos tomar la reforma de una reforma superior de nivel del gobierno, esto ahora va a escalar con la autonomía, es decir, que cuántas más provincias tengamos con autonomía alta, pues más caro va a ser reformar nuestro gobierno. ¿Qué pasa? Que si queremos acoger más provincias en nuestro imperio, si queremos que nuestro imperio sea más grande, ahora podremos tomar una alternativa, que va a ser esta de aquí de expandir la administración. ¿Vale? La idea es que nos costará progreso de reforma, es decir, que tenemos que elegir entre expandir la administración o coger un nivel superior de reformas del gobierno, ¿vale? De este modo, cogiendo un nivel superior de reformas del gobierno, lo que haremos será hacer más complejo nuestro estado y obtener bonuses, y esto como digo escala con la autonomía, pero si en cambio, en vez de hacer eso, expandimos nuestra administración, podremos tener más provincias en nuestro imperio y esto se va a ir encareciendo. Así que cada vez que queramos expandir la administración va a ser más caro. O sea que, vale, por un lado nos dan la posibilidad de hacer más complejo nuestro estado, tener mayor cantidad de bonuses, o por otro lado podemos forjar un estado, por así decirlo, que sea más capaz de sostener una mayor cantidad de territorios. Creo que se entiende bien, ¿no? O sea, la idea principal es que podemos seguir reformándonos, o sea, seguir sacando reformas del gobierno. Van a ser más caras porque ahora va a escalar su coste con el nivel de autonomía que hay en general en tu país y ahora además se nos ofrece la alternativa de, mira, si no queremos hacer reformas porque yo que sé, son muy caras o tenemos un país muy grande y nos cuesta mucho hacer esas reformas porque tenemos muchísima autonomía, lo que podemos hacer es expandir nuestra administración, lo cual nos dará mayor capacidad de gestionar provincias. Por supuesto, expandir la administración nos cuesta progreso de reforma, o sea, va a ser más caro que hagamos reformas superiores y aparte se va a ir encareciendo cada vez que pulsemos el botón, un poquito para hacernos una idea de lo que pasa con la estabilidad en el Imperator Rome, que cada vez que le damos al botoncito de la estabilidad, pues es más caro, pues de forma similar con expandir la administración, ¿vale? O sea, una buena noticia en general yo creo que nos den esta alternativa, sobre todo porque la nueva forma en la que funcionan las reformas, pues como digo, van a ser más caras y tendremos que tener estas dos alternativas en la cabeza, ¿no? A la hora de jugar, pues si queremos eso, tener un estado más complejo, queremos tener un estado más extenso, ¿no? Esas son un poco las ideas. Y la otra novedad, ya la conocemos, pero bueno, se revela completamente aquí, es la nueva institución, la institución de industrialización, va a ser en torno al 1760, si no me equivoco, han dicho que en los últimos años del juego, los últimos 80 años se estaba con una sola institución, que era la ilustración, si no me equivoco, y que no daba mucho de sí, así que bueno, han puesto una más, pues para dar algo más de variedad al endgame. Va a ser necesario tener la expansión de Rule Britannia, ¿vale? Para tener mayor, o sea, no para sacar la industrialización, eso lo vamos a poder sacar en el juego base, pero sí para tener una mecánica que nos facilite, una mecánica extra que nos facilite sacar la industrialización, ¿vale? Vamos a ver un poco los requerimientos que tiene. La revolución dice de la industria, que empezó tras el 1750, cuando el carbón, el vapor y los motores de vapor vieron incrementado su uso y las industrias, pues, aparecieron por toda Europa, ¿no? Bueno, y los requerimientos para aparecer tienen que ser los siguientes, ¿vale? O son los siguientes, ¿vale? Van a aparecer, sobre todo en naciones ricas que se hayan industrializado, va a pedir que una provincial menos tenga 30 de desarrollo, un horno construido y estar produciendo o hierro o cloth, creo que es tela, o carbón, ¿vale? Tiene que cumplir todo esto, ¿vale? Y también requiere que antes de 1760 la provincia sea el mayor centro de comercio del mundo. Muy, muy tocho esto, pero bueno, facilita bastante el serlo, ¿no? Dice, si el jugador no tiene Rule Britannia, los requerimientos del horno y del carbón son reemplazados porque solo nos va a pedir tener manufacturía de tela y de hierro, ¿vale? O sea que necesitamos ser la mayor provincia, o sea, el centro comercial más grande del mundo, que sea antes de 1760, tener 30 de desarrollo y un horno construido, aparte de que la provincia produzca hierro, tela o carbón, ¿vale? Si no tenemos Rule Britannia, simplemente tenemos que tener, bueno, obviamente que sea el mayor centro de comercio y todo esto, pero como no tenemos acceso, entiendo, ni al carbón ni al horno, pues simplemente tenemos que tener una manufacturía que produzca hierro o tela, ¿vale? Es un poco lo que entendemos, esos telares tan típicos de la industrialización, ¿no? Esto que vemos siempre en las películas o en los documentales que trabajan niños y se lastimaron las manos, todo este tipo de cosas que son muy dramáticas y nos hacen reflexionar mucho sobre el buen estado en el que vive la humanidad hoy en día, pues eso. En fin, dice que efectivamente el diario de desarrollo de hoy muy corto, dice que el siguiente veremos, pues, algo sobre los incidentes y la dieta imperial y algo más sustancial, ¿no? Bueno, pues parece que la semana que viene tampoco tendremos la fecha de lanzamiento, pero bueno, yo creo que estos diarios de desarrollo, aunque sean cortos, en cierto modo son positivos porque cuando hay poquitas cosas que enseñar es que realmente, pues, queda poquito de enseñar, lo cual en general, pues, pienso, como digo, que es buena noticia. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, como digo, muy cortito, chicos. Nada más, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.